Vivir, vivir, la, 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 la Voy a leer, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Olé! ¡Dale mi gente! ¡Sabroso! A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Pueden ser la sequía Y para fe llorar Pa' que si no hay una pena Se volverá Y para que No pido a que Si no hay una pena Y en mi vida Voy a leer Voy a bajar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a leer Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a leer, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvidará ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvidará La, 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 le Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mira! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Súbe la pala! ¡Súbe la pala! ¡Súbe la pala! ¡Mira! Voy a reír Voy a bailar Va a llorar Va a sentir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente, baila y goza En la vida Siente, baila y goza Voy a reír Voy a bailar Y me sigue Siempre va a latir No vives pa'l Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Oh, 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 oh ¡Viva! ¡Gracias! Gracias.